¡Saludos para los amigos de Ay Tiro! Y 31 victorias, 2 derrotas, 1 empate. Aquí llega como amplio favorito Leo Santa Cruz por la historia que tiene ya en la segunda pelea. La primera en agosto del 2015 en la que no era favorito porque la gente siento que todavía menospreciaba a Leo Santa Cruz. Y pues dio la sorpresa al vencer a Abner Mares. Y esta vez la lógica dice que debe ganar Leo Santa Cruz porque es un peleador más grande. Ya le ganó una vez y ha estado con mejor oposición últimamente. Abner Mares no ha peleado con frecuencia y pues ya venía como de bajada. Cuando perdió con Johnny González, luego con Leo Santa Cruz. Posteriormente se enfrenta a Jesús Cuellar e iba como víctima. Y oh sorpresa que boxea a Cuellar y de la mano de Robert García. Creo que ha de alguna manera catapultado su carrera. Y pienso que llega en un momento en el que está mejor mentalmente y físicamente que Leo Santa Cruz. Que atraviesa por problemas ahí con su padre de salud, con el cáncer. Y como que no ha tenido esa liberación que debe tener un peleador. Que siempre anda con ese estrés y ese le afectó en su primer pelea con Frampton. Quien lo venció de manera sorpresiva para mí. Yo en esa pelea vi ganar por escaso margen a Leo Santa Cruz. Sin embargo, pues la mayoría de la gente que sabe de esto del boxeo coincidió en que Frampton ganó. Pues ni modo, se la dieron a Frampton y la revancha pues ahí dejó Leo Santa Cruz las cosas un poco más en claro. Ahí a la gente no le gustó que Leo Santa Cruz no haya ido a pelear en Landa del Norte. Sin embargo, yo creo que eso nunca era como parte de un acuerdo. El caso es que aquí yo me inclino por Abner Mares. En la primera pelea yo me inclinaba por Leo Santa Cruz y en esta me inclino por Abner Mares. Porque pienso que ha hecho los ajustes necesarios con Robert García. No va a incurrir en la misma situación de la primera pelea en la que se iba desbordado y le afectó demasiado. No era el estilo que le conocíamos. Yo pienso que va a ser una pelea cerrada de Tomaidaka con buenos rounds. En la que se va a imponer el boxeo más cerebral de Abner Mares. Porque si se lo propone el cerebral, Leo Santa Cruz es más como desbocado y pues contragolpeador. Pero también es muy vulnerable Leo Santa Cruz. Siempre se deja desprotegido. Sin embargo, todavía no ha sido conectado con un golpe que lo haga desistir de dejar así tan desprotegida su guardia. Entonces aquí pues me inclino por Abner Mares. Pero por bien escaso margen. Pienso que va a ser una pelea muy buena. Y probablemente veamos una tercera contienda. Yo lo veo más posible una tercera pelea de ellos dos que una pelea de cualquiera de los dos. Ante ya sea Russell Jr. o Valdés. Parece que vamos a ver una tercera pelea. Y pues vamos a ver qué pasa. Y en la otra pelea, en la semistelar. Yermel Charlo, campeón mundial super welter de las 154 libras por el CMB. Defiende su cetro ante el veterano Austin Trout. Un Austin Trout que se ha enfrentado a lo mejor del boxeo. Que le ha tocado batallar. Dio la sorpresa al mundo boxístico cuando derrotó en el Madison Square Garden a Miguel Cotto. Ya hace bastante tiempo. Y ahora vuelve tras ser derrotado por Jared Harden en su última pelea por título mundial. En la que entregó el alma y dio una muy buena dosis de boxeo. En la que se entregó. Y pues finalmente claudicó con un peleador más grande, más joven y más fuerte como lo era Jared Harden. Aunque fue superado boxísticamente el campeón invicto, ahora unificado. Recordemos que también mencionó Island y Lara. Me parece que va a ir a pelear con Tacklebrook. Luego hacemos un video de eso. El caso es que aquí en esta pelea, por más que queramos verle como una posibilidad a Austin Trout. Me parece muy difícil por el estilo que tiene Yermel Charlo. Que se ha vuelto un peleador agresivo y cazador. Y tal vez su récord pueda parecer engañoso de 30 victorias, 15 knockouts. Pero viene noqueando en sus últimas peleas. Y pues ante peleadores que se veían como posible sorpresa que pudiera caer derrotado. Como un Erickson Lubin que llegaba con todo el empuje y como invicto. También con ese mismo estilo así agresivo. El peleador afroamericano, ágil, rápido, fuerte. Y pues Charlo le ha venido muy bien las 154 libras. Y para mí es el hombre a vencer en esa división. Yo pienso que derrota a todos ahorita en esta división. Por ende pienso que va a noquear a Austin Trout. Y si no lo retira del boxeo, ya lo retira de peleas estelares. Entonces estos son mis pronósticos. Te invito a que las veas, las peleas van a estar muy interesantes. Entonces te mando saludos y ya saben, ánimo guerreros.